Te gusta, me gusta, es en ti mi atrocidad Misteria Para ti, para ti ¡La Escuela! Te llamé porque hace un año Que no hablamos Para romper aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Te llamé porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Mucho más Junto a mí Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Mucho más